Amigos míos, cinco mil gracias, una para cada uno de ustedes, que han abordado conmigo este viaje de historias, que se han suscrito en mi canal de YouTube, que me han hecho llegar unos comentarios muy cálidos, muy afectuosos, muy constructivos, algunos críticos, pero críticos bien intencionados, y eso lo valoro muchísimo porque es lo que me ayuda a crecer como narrador, pero ayuda a crecer también nuestro canal como un lugar de encuentro para hablar de todas aquellas cosas que nos asombran en el mundo, de la historia, de los enigmas, de los misterios, de los fantasmas, de las intrigas, de todo esto que hace que una sociedad llegue a donde está, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y que por eso para poder entender para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. A todos ustedes les agradezco, ya somos cinco mil, espero que muy pronto multipliquemos ese número de suscriptores, los invito a ustedes para que compartan con sus amigos y los inviten a formar parte de esta familia. Y una petición muy especial, sugiéranme temas, escríbanme en sus comentarios aquellos temas que les gustaría escuchar, probablemente no los pueda abordar todos, o porque no los conozco, no los domino, o simplemente por circunstancias, pero en la medida de lo posible, cada tema que ustedes me propongan, yo lo estudiaré, lo construiré y se los traeré a ustedes, porque ustedes son la razón de ser de este canal de Néstor Armando Alzate y Lógico, sin ustedes no tendría sentido. Así que de nuevo, muchísimas gracias, ya somos cinco mil, pero en este viaje de historias cabemos muchísimos más. Bienvenidos todos y de nuevo gracias.